hola amigos qué tal cómo están mi nombre es xavi en esta ocasión para todos los amantes del pokemon go que lo juegan en compu en casa en algunos casos se nos hace difícil o molestoso poder actualizar esta aplicación ya que nos dice que nuestro dispositivo no es compatible con la aplicación se debe de acuerdo al emulador en el emulador nox siempre me saliera este tipo de problema sin nada más que decir le mostraré cómo solucionar este tipo de problemillas abrimos el emulador de pokemon que es nox y luego abrimos la aplicación aquí vemos que cuando carga nos va a enviar un mensaje le damos actualizar y nos saldrá para escoger google play entonces aquí está cargando google play y cuando entramos a google play nos damos con la sorpresa que nuestro dispositivo no es compatible con esta versión para ello entonces nos vamos cerramos lo que es google play el primer paso que vamos a hacer es desinstalar el pokemon go ajustes buscamos aplicaciones y seleccionamos pokemon go lo desinstalamos aceptamos y se está ahí se instalando ahora lo siguiente que tenemos que hacer es buscar la nueva versión del pokemon en mi caso yo tenía el 0.33 y ahora voy a descargar el 0.35 bueno aquí tengo una página que encontré en internet y ahora voy a descargar el 0.35 que me permite descargar las diferentes versiones de pokemon go nos vamos hacia abajo hacia el final de la página y encontraremos algunas versiones las últimas versiones de pokemon escogemos la que la siguiente de la que teníamos y se empezara a descargar automáticamente esperamos que se descargue como ven pesa 60 megas ya le demora el tiempo de descargar ya depende de su navegar su internet una vez descargado abrimos y nos vamos a buscar el archivo que hemos descargado vamos para eso esa ventanita busco una ventanita donde encontramos las descargas buscamos un pokemon que descargamos bueno y hoy automáticamente se comienza a instalar esperamos que se instale listo aquí ya vemos que se instaló se está abriendo el juego ahora vamos a ver que ya no nos salga ese mensaje de actualización esperamos que cargue el juego ya aquí nos pide ingresar la fecha de nacimiento ingresamos enero 1929 20 20 eいきares enviamos y ingresamos con la cuenta de google espera que cargue un ratito y esta empezando el juego esperemos que no nos salga ese mensaje correcto como pueden ver ya no nos hagan ese molestoso mensaje de actualización bueno amigos eso ha sido todo en este video esperemos les haya gustado y les haya servido de gran ayuda no olviden suscribirse denle like y hacer sus comentarios bueno amigos eso ha sido todo espero que soliciten algún video que los pueda ayudar bye 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 hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo